Gracias, señora presidenta. Adelante, diputada. Antes de hablar a favor de este dictamen, quiero expresar mi mayor solidaridad y condenar los deplorables hechos de violencia extrema perpetrados en la India en contra de varias religiosas de la Orden de Jesús y María, las madres que llevan el Colegio Regina en este país y en esta Ciudad de México. En particular externo mi preocupación por el estado de salud física y emocional de la hermana religiosa mayor de 71 años quien fue arteramente víctima de violación sexual por un grupo de asesinos, de sátrapas que creyeron que podían entrar y hacer lo que quisieran con el cuerpo de las mujeres. Mi mayor solidaridad con la Congregación de las Religiosas de Jesús y María en México a quien acompaño en su tránsito por estos momentos difíciles y mi solidaridad con el Colegio Regina de la Ciudad de México. Compañeras, ¿cómo no vamos a estar, compañeros, a favor de un dictamen como este? Déjenme contarles cómo se fue fraguando este maravilloso dictamen que hoy vamos a votar. En Beijing, hace 20 años, México se compromete a crear mecanismos e instituciones que trabajen con la perspectiva de género. ¿Qué era eso? ¿Quién sabe? Pero sonaba precioso. Y entonces entendimos que los mecanismos eran las comisiones de equidad en los congresos, las comisiones ahora de igualdad, que eran, por supuesto, los institutos de las mujeres en todos los estados y ahora en los municipios. Y entonces crecimos en 20 años lo que ustedes no se pueden imaginar. Y en el gobierno federal, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, se empezaron a crear al interior de las dependencias las unidades de igualdad de género para vigilar que las prácticas al interior de esas instituciones no violentaran los derechos humanos de las mujeres. Por eso nuestra unidad de igualdad de género y las 25 que ya tiene, 28 que tendrá y que hemos aprobado en esta Cámara, el Poder Ejecutivo, más la unidad de igualdad de género del Poder Judicial, más la unidad de igualdad de género del Senado de la República y de esta Cámara de Diputados, cumplen con lo que México ha asignado hace 20 años en Beijing. Estuve la semana pasada representando, formando parte de la delegación oficial en el Comité del Estatus de la Mujer en Nueva York en Naciones Unidas. El documento, la declaración política que se firmó por los países no refleja ni un cero, ni un uno por ciento lo que México ha logrado para sus mujeres. Pero hubo un enojo de todas las y un reclamo de las organizaciones no gubernamentales porque no las tomamos en cuenta. Sintámonos muy orgullosos de este dictamen porque lo que México ha hecho por sus mujeres, una ley de igualdad sustantiva, unidades de igualdad, presupuesto con transversalidad de género, trabajar para que las mujeres jóvenes no dejen de estudiar, becas para mujeres indígenas, prevenir el cáncer de ovario, trabajar sobre todo por la justicia, por las mujeres en reclusión. Eso y esto que hoy vamos a votar es una de las cerecitas del pastel. Tenemos todavía un pendiente, la reforma integral a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia que todas y todos podremos sentirnos orgullosos si la aprobamos antes de terminar este periodo. Bienvenida, bienvenida la Unidad de Igualdad de Género. Qué bueno que nosotras en la Comisión de Igualdad, pluralmente, aprobamos el presupuesto a una Unidad de Igualdad que todavía no existía. Y qué bueno que todas las diputadas de todos los partidos metimos iniciativas para que la Comisión de Reglamentos tomara en cuenta esto y lo votara a favor. Gracias a todos los coordinadores parlamentarios. Gracias, diputado presidente de la Comisión. Se los agradezco muchísimo a todos los integrantes de la Comisión de Reglamentos. Gracias a todas y todos porque nuestro voto no puede ser más que unánimamente a favor porque la política de disminuir la desigualdad de género en esta Cámara de Diputados ya será una realidad porque el hostigamiento laboral podrá ser asesorado. No van a representar legalmente a nadie. Como bien lo dijo la diputada García Olmedo, no sustituye al CIAMEC y no sustituye a la Comisión de Igualdad. Lo que hace es vigilar la transversalidad de género, las prácticas al interior de esta Cámara para que ninguna mujer sea abusada en sus derechos, para que ninguna mujer sea pisoteada, empleada, secretaria, secretaria técnica, asesora, compañera de lucha, compañera de trabajo, sea acompañada por una unidad de igualdad de género. Muchas gracias. Gracias, diputada.